Hola y bienvenidos una vez más a esta su clase de inglés. Hello, welcome back to this English time for you. Yo soy Fabiola Valle Umaña, maestra de inglés del Instituto Gubernamental San Marcos en San Marcos, Ocotepeque. Área, comunicación, campo de conocimiento, inglés. CUR es el tema para el día de hoy, grado noveno, using CUR, martes 15 de septiembre del 2020. Las expectativas de logro son conocer el uso de CUR, la estructura gramatical de CUR. Nuestros contenidos son las oraciones utilizando CUR, así como también la revisión de la tarea del día de ayer. Vamos a iniciar con la tarea. Tenían que completar las oraciones utilizando can or can't. Entonces tenemos la número uno, I can only speak English, I don't know any other languages. Número dos, what sports can you play the best? A dog can be man's best friend, but it can't help with the chores. Luego tenemos la número cuatro, can you cook? It's really dark here, I can't see anything. Y la última, I can't do my homework, it's too difficult. Entonces tenemos ahí las oraciones ya completas utilizando can or can't. Pueden ustedes revisar confirmando si tienen algún error. Como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos que el uso de can y could. Ayer vimos can, hoy vamos a ver could. Tenemos su forma pasada, could, su forma como forma afirmativa. Luego la forma negativa, could not. Y su forma contraída, couldn't. Muy bien, como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos que son dos modal verbs. Vemos modales. Tenemos el can que lo utilizamos con ability en el presente. I can speak four languages, yo puedo hablar cuatro idiomas, tenemos. Lo utilizamos con possibility, siempre en el presente. Tenemos alcohol can use cancer. El alcohol puede producir cáncer. Luego lo utilizamos también con permission, de forma informal, para pedir permiso. Can I use your book, please? Puedo utilizar tu libro, por favor. Luego lo tenemos como request, cuando pedimos algo. De forma informal también. Bien, can you make me coffee? Puedes hacerme café. Luego cuando vamos a offer, como una oferta, cuando vamos a ofrecer ayuda. Can I help you? Puedo ayudarte. Y luego de forma negativa, cannot, cuando algo no se permite. Y you cannot, o you can't, smoke here. No puedes fumar aquí. Luego a la par, como ustedes pueden ver, tenemos could, en la cual las primeras cuatro son iguales con el que, pero hay un pequeño detalle, se utilizan en el pasado. Entonces tenemos could con ability, que en el pasado, he could play football when he was a kid. Él podía jugar fútbol cuando él era un niño. Como possibility, a love of crime could be prevented. Mucho crimen podría haber, se pudo prever. Como para pedir permiso, de este, cuando utilizamos could, es de forma más polite. O sea, cuando lo utilizamos más formal, could I take your book, please? Podría tomar tu libro o podías prestarme tu libro. Como un request, de forma polite. O sea, cuando lo hacemos más formal y se escucha mejor, podría decirse, could you lend me this book? Podrías prestarme este libro. Ahora las últimas dos, si ustedes pueden ver, ya varían con respecto a Ken. Tenemos en el otro, suggestion, cuando nosotros hacemos una sugerencia. I could help you with English. Podría ayudarte con inglés. Luego tenemos conditional of Ken, cuando utilizamos el condicional. If you called me, I could find you some suggestions. Si tú me hubieses llamado, yo podría haberte encontrado sugerencias o dado sugerencias. Entonces tienen ahí ustedes, ven la diferencia entre can y could. Could, a pass of can, could is translated into Spanish by indefinite. Indefinite, past or imperfect past. El Ken es el, la traducción al español de Ken en el pasado es, bueno, es poder, pudo. El could es el que se utiliza cuando lo estamos hablando en el pasado. Y al traducirlo al español se utiliza el indefinido perfecto o el pasado imperfecto. Entonces tenemos el primer ejemplo, he couldn't find you. Él no te pudo llamar. Entonces tenemos ahí, si ustedes ven, lo tenemos de forma contraída. He couldn't find you. Él no te pudo llamar. Entonces vamos todos juntos a leer la oración. He couldn't find you. Muy bien, una última vez. He couldn't find you. Perfecto. Siguiente ejemplo, she could play the piano. Ella podía tocar el piano. Vamos todos juntos a leer la oración. She could play the piano. Una vez más, she could play the piano. Perfecto. Ahora bien, hay un pequeño detalle. Con el could, si ustedes ven, se escribe c-o-u-l-d. La l en inglés no se menciona, no vamos a decir could, sino que decimos could. Entonces la l es muda o silenciosa. Siguiente ejemplo, en este caso vamos a ver qué nos dice sobre could. A veces, frecuentemente, could expresa aspectos que no tienen nada que ver con el pasado. Entonces, por eso al momento de que nosotros lo vamos a traducir al español, utilizamos un condicional o el imperfecto sonyuntivo, dependiendo del caso. Entonces tenemos el primer ejemplo, could you pass the salt, please? ¿Podrías pasarme la sal, por favor? Vamos todos juntos a leer la oración. Could you pass the salt, please? Muy bien, una vez más. Could you pass the salt, please? Excelente. Siguiente ejemplo, I'd marry her tomorrow if I could. Yo me casaría con ella mañana, si pudiera. Entonces tenemos ahí el imperfecto en este caso. Entonces vamos todos juntos a leer. I'd marry her tomorrow if I could. Muy bien, una vez más. I'd marry her tomorrow if I could. Muy bien. Ahora, al igual que can, could también tiene algunos usos más importantes. El número uno, could do something. Podría hacer algo. Entonces tenemos el primer ejemplo, I tried, but I couldn't open this bottle. Entonces ustedes ven, tenemos este ejemplo en el tema anterior, el día de ayer, lo teníamos en su forma presente con can. I can't open this bottle. Ahora lo tenemos, que ya lo intentamos. Entonces, I tried, lo intenté, but I couldn't open this bottle. Pero no podía abrir esta botella, o no pude abrir esta botella. Entonces vamos al siguiente, vamos todos juntos ahora a leer la oración. I tried, but I couldn't open this bottle. Muy bien. ¿Y qué significa? Yo traté, pero no pude abrir esta botella o este bote. Muy bien. Ahora en el número dos tenemos know how to do something, cuando nosotros sabemos hacer algo. Tenemos el primer ejemplo, I could speak German when I lived in Germany. ¿Qué quiere decir? Que yo podía hablar alemán cuando viví en Alemania. Entonces vamos todos juntos a leer la oración. I could speak German when I lived in Germany. Muy bien, una vez más. I could speak German when I lived in Germany. Excelente. Ahora, Carter's request. Cuando nosotros pedimos algo con más respeto o con más educación. Entonces tenemos el primer ejemplo, could you do me a favor? Podría hacerme un favor. Ahora bien, nosotros podemos utilizar también el can. Can you do me a favor? Y estaríamos casi no utilizándolo uno en presente y otro en pasado. Sino que sería el can como un poco más informal cuando nosotros pedimos algo. Y el could más formal y con más, de forma, con más cortesía, de forma más cortés. Entonces tenemos ahí, could you do me a favor? ¿Podrías hacerme un favor? Ahora la respuesta nuevamente, tenemos dos opciones. Afirmativa, yes I could. O negativa, no I couldn't. Entonces ustedes recuerden, dos opciones siempre. Vamos todos juntos a leer la pregunta. Could you do me a favor? Muy bien, una vez más. Could you do me a favor? Muy bien. Ahora nos vamos al número cuatro. Indirect style. Cuando hablamos de un estilo indirecto. Tenemos ahí el primer ejemplo. I can see you next Thursday. Si ustedes se fijan, lo tenemos en el presente utilizando el can. I can see you next Thursday. Yo te veo, te puedo ver el siguiente jueves. Ahora bien, tenemos ahí el ejemplo. I can see you next Thursday. Ahora venimos y en el aquel era el estilo directo. Ahora vamos a utilizar could, pero de forma indirecta. She said he could see me next Thursday. Ella dijo que él podía verme el siguiente jueves. Tenemos ahí, she said he could see me next Thursday. Si ustedes ven, tenemos la opción en el anterior era el estilo directo. Ahora tenemos con el could el estilo indirecto. Vamos todos juntos a leer la oración. She said he could see me next Thursday. Muy bien, una vez más. She said he could see me next Thursday. Perfecto. En el número cinco, cuando tenemos con permission, cuando pedimos permiso, entonces tenemos el ejemplo. Could I make a phone call? Podría ser una llamada telefónica. Entonces tenemos todos ahí. Could I make a phone call? Recuerden que la opción de respuesta siempre son dos. Yes, I could. Bueno, yes, you could en este caso porque estoy haciendo yo la pregunta. Could I make a phone call? Puedo hacer una llamada telefónica. Entonces la respuesta a la persona que se la hago sería, yes, you could. Si tú puedes o si tú podrías. O no, you couldn't. Entonces tenemos ahí. Vamos todos juntos a leer la pregunta. Could I make a phone call? Muy bien, una vez más. Could I make a phone call? Muy bien, excelente. Ahora la número cinco tenemos cuando hablamos de possibility también. Posibilidad. Entonces tenemos ahí. He could be out at this time of the afternoon. Él podría estar fuera a esta hora de la tarde. Entonces vamos todos juntos a leer la oración. He could be out at this time of the afternoon. Muy bien, una vez más todos juntos. He could be out at this time of the afternoon. Excelente. Ahora, para verificar lo aprendido del día de hoy, ustedes van a resolver en su cuaderno lo siguiente. Si ustedes pueden ver en pantalla, tienen seis oraciones, las cuales ustedes van a utilizar can, can't, could, o couldn't. Cualquiera de las cuatro opciones que hemos visto en estos dos días. Si ninguna de esas opciones es posible utilizarla o no se puede, entonces ustedes pueden utilizar be able to si la oración se los pidiese. Así como ustedes saben, nosotros los queremos estudiando en casa, tomando todas las medidas de bioseguridad posible. Así que, stay home, stay safe. See you tomorrow. Nos vemos mañana.